Adoro la calle que nos vimos La noche cuando nos conocimos Adoro las cosas que me dices Nuestros ratos felices Los adoro, vida mía Adoro la forma en que sonríes Y el modo en que a veces me riñes Adoro la seda de tus manos Los besos que nos damos Los adoro, vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de mí No separarme de ti Y es que eres mi existencia Mi sentir Eres mi luna Eres mi sol Eres mi noche de amor Yo te adoro Adoro el brillo de tus ojos Lo dulce que hay en tus labios rojos Adoro la forma en que suspiras Y hasta cuando caminas Yo te adoro, vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de mí Cerca, muy cerca de mí No separarme de ti Y es que eres mi existencia Y es que eres mi existencia Mi sentir Eres mi luna Eres mi sol Eres mi noche de amor Yo te adoro Yo te adoro Yo te adoro Erage